Te ha puesto celos y vas a ser la responsable Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Música ¿A dónde visito lo primero que me dicen? Aquí no vengas más porque pulan es celosa Ya no puedo más, claro me toque decirte Es que te corrija o de no yo buscaré otra Ya no puedo más, claro me toque decirte Es que te corrija o de no yo buscaré otra Música Música Vas a ser culpable de lo que ha de suceder Aunque reconozco que tienes que reclamarme Pero en esa forma no me vas a convencer Porque yo soy hombre y necesito enamorarme Música 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 Música